Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo deshacer un endulzamiento. A ver, hay distintos tipos de endulzamiento y de acuerdo a la forma como haya sido el endulzamiento, es como se realiza el corte. Pero, principalmente, y traje este vídeo, porque algunas de las personas me dicen de que realizaron ellos mismos, por ahí vos mismo, vos misma, realizaste un endulzamiento simplemente porque te diste cuenta de que por ahí la relación se había desgastado, o la otra persona se fue, o pidió un tiempo, entonces realizaste un endulzamiento creyendo de que no iba a tener consecuencias negativas, y eso no es así, por supuesto, de que tienen consecuencias negativas, porque estamos afectando en el libre albedrío del otro, entonces tiene sus consecuencias negativas. Entonces, si realizaste este endulzamiento y querés realizar el corte, es decir, querés, digamos, deshacerlo, por una parte tenemos que tener en cuenta el tiempo, es decir, si vos lo realizaste, si vos sos quien lo realizó, y lo realizaste por ahí ya hace un mes atrás, tres semanas atrás, los endulzamientos si van a tener un resultado, va a ser un resultado, digamos, rápido, por lo general es medianamente rápido, entonces, si lo hiciste solo una vez y no trajo resultados, significa de que quizás en el proceso de cómo realizarlo, por ahí estuvo mal hecho, o nos faltó algo que no tuviste en cuenta a la hora de realizarlo. Esto es muy común, por lo cual te diría de que no hay necesidad de que hagas una limpieza, en un corte, lo que podés hacer es consultar algún oráculo a ver si estuvo, digamos, mal hecho, y demás, pero por lo general es que no están actuando, ¿no? Esto pasa mucho puntualmente con todos los videos que hay en internet, al respecto de cómo realizar endulzamientos, que la mayoría de ellos siempre se observas en su común denominador, si bien hay distintas técnicas, también a todos falta la aclaración de que la persona debe hacer un centramiento previo, debe tener una práctica mágica habitual para poder canalizar su voluntad mágica a la hora de realizarlos, deben estar realizados en un día y una hora en específico, es decir, hay varios puntos que por ahí no fueron tenidos en cuenta por la persona que lo hizo y por eso no tuvo los resultados. En ese caso se recomienda que no hagas nada porque justamente no tuviste los resultados porque no estuvo bien realizado. Ahora bien, en el caso de haber realizado por ahí hace unos días ese endulzamiento y haberlo hecho bien con cierto conocimiento, lo que se recomienda es de que hagas una vela de corte, es decir, una vela para deshacerlo. Así como por ahí creaste una vela por ahí vestida, ¿no? Con miel, con canela, con azúcar, con la práctica adecuada para hacer ese endulzamiento, lo que vas a hacer es crear una vela para hacer ese corte. Lo ideal es que la vela sea de color negro y no negro con un sentido, digamos, negativo, sino que recordemos de que el color negro en la magia con velas, en la magia, el negro siempre se usa para los cortes, para las limpiezas, para las purificaciones, no tiene un sentido negativo de no tener una vela de color negra porque algunos me dicen, Marco, es imposible en la ciudad en donde estoy o por donde estoy conseguir una, podés utilizar una vela blanca que reemplaza la de cualquier color, como también reemplaza la vela negra en la magia. Así que podés utilizar una vela de color blanca. Lo que vas a hacer a esta vela es vestirla. Se le dice vestirla cuando se le agregan hierbas a la vela. En este caso vamos a utilizar hierbas que son muy simples, muy fáciles de conseguir, pero muy potentes, que son, por un lado, la ruda. ¿Por qué? Porque la ruda exorciza, limpia, corta. Es decir, aquella intención que en algún momento arrojamos va a ser la ruda la que nos permita cortar y limpiar con todo eso. Va a llevar ese mensaje de corte. Por otra parte vamos a utilizar el romero. ¿Por qué? Porque el romero es una hierba que potencia los actos mágicos y así como por ahí la vela de endulzamiento estaba potenciada con la miel o con la azúcar, con la canela, de esta manera vamos a tener un potenciador para el corte que es uno de los más poderosos que hay, que es el del romero. Y se le suele poner también gotitas de limón. ¿Por qué? Porque el limón también ayuda a limpiar, a purificar. Acá lo que estamos queriendo hacer es purificar al otro y purificarnos a nosotros de esta intención mágica. Por ende, si en esa vela de endulzamiento habías escrito el nombre de la persona y seguramente que lo escribiste de arriba hacia abajo en la vela, escribiste por ahí el nombre de la persona con la fecha de nacimiento para atraerla, porque de arriba para abajo con la intención de atraer, vas a hacer justamente lo contrario. En esta vela vas a escribir el nombre y la fecha de nacimiento de abajo hacia arriba con la energía de soltar, de cortar, de purificar y con la intención humilde de purificar al otro y limpiarse y cortar el vínculo con el otro. Ahora bien, hay que tener algo muy en claro de que una cosa es, digamos, el preparar nuestra vela y la vela que vamos a utilizar y otra cosa es la intención mágica. Es importante de que de corazón sincero busques liberar al otro y liberarte de esa persona. Y digo esto porque si por ahí hiciste en algún momento un endulzamiento en el momento, por ahí hubo algún tipo, digamos, todavía hay emociones de por medio con el otro, todavía estás por ahí un poco ligada a la otra persona. Entonces, es importante que cuando uno haga este proceso, cargue a su vela, así como con la otra vela, ¿no? Agarraste, colocaste esa vela y la cargaste de todas las intenciones de amor que tenías a esa persona. En este caso, es cargar a la vela con una intención de corte, con la intención de pasar la página y dejar todo eso atrás, con la intención de purificar, de limpiar y de soltar y desprenderse. No nos vamos a desprender de la historia vivida con la persona porque eso es nuestra experiencia. Nos vamos a liberar de la carga de lo pasado, de lo vivido y nos vamos a abrir a lo que la vida nos traiga en un nuevo capítulo de nuestra vida. Entonces, hay que poner esta carga de intención. Por eso que, bueno, si en la vela anterior convocaste alguna divinidad en especial, por ejemplo, hay personas que conectan por ahí con un panteón griego, un panteón romano y le pidieron a Venus o le pidieron a Afrodita que los ayude a, digamos, generar ese endulzamiento. De la misma manera vas a pedirle a esas mismas divinidades con las que conectaste que te asistan y que te ayuden a realizar este corte. Por supuesto de que a esas divinidades, a tu divinidad le vas a explicar por qué, vas a explicar la situación emocional en la que te encontrabas antes por la cual hiciste dicho endulzamiento y que ahora has comprendido, has reflexionado y has decidido hacer esta limpieza en esta purificación y que la luz de esa vela sea armonización para el otro como armonización para tu vida y que el otro se vaya y siga en paz como también van a irse en paz tus pasos en la vida. Con esa es con la intención que se realiza esta vela. De vuelta, una vela de color blanca, le vas a poner estas hierbas, les vas a poner el limón, la vas a colocar en el centro de un plato y la vas a intencionar, por supuesto, llamás a tu divinidad si estuvo involucrada, intencionás esta vela, luego la encendés y dejas que esa luz esté trabajando y esté purificando. En este caso, cuando vas a realizar esta clase de rituales, se recomienda que se hagan el día sábado con la energía de Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno te ayuda a limpiar, a purificar y beneficia mucho a los actos mágicos. Por eso es interesante que lo hagas en el día sábado. Y puntualmente, como estamos hablando con sacar, con cortar, con purificar, se recomienda que se haga justamente en las horas de Saturno. La mejor hora de Saturno es la primera hora del día. Así que la primera hora del día se le llama a cuando salen los primeros rayos de la luz del sol. Es decir, no estamos hablando de que sea a la una de la madrugada, sino de que cuando sale el primer rayo de la luz del sol, nos levantamos por ahí a la madrugada, esperamos la salida del sol con nuestra vela lista, colocamos nuestra vela, hacemos nuestro ritual, dejamos que esa vela purifique y luego comenzamos ese nuevo día. Algunas personas aprovechan también para hacer un baño de purificación luego de este proceso, luego de que se quema la vela y demás, y antes de comenzar el día, deciden realizar un baño con sales de purificación, a las cuales, a las sales se les suelen poner, si lo quieren hacer, que sean con este sentido de purificar, de armonizar la nueva energía, porque nos estamos renovando. Para eso se recomienda que se usen flores. Flores como la lavanda puede venir muy bien para esas sales, podés incluir también rosa, jazmín, laurel, es decir, flores que te ayuden a generar esa vibración de armonía. También algunas incluso le ponen algunas cascaritas de naranja, lo cual, si vas a hacer esta clase de baños, se preparan estas sales, se las colocan en una fuente, en ese baño que se va a realizar, se lo intenciona, y luego con eso te haces el baño de la coronilla hacia abajo, en la ducha, y después te duchas normalmente. Al respecto de todos estos temas, ahí en la descripción, de cómo preparar perfecto ese baño y cómo se hacen las velas vestidas, te voy a estar dejando ahí dos videos que hizo Ana María de Belladona que te van a venir muy bien para este tema. Por otra parte, al respecto de lo que son los endulzamientos en donde hubo una bruja o un brujo, un mago involucrados, es decir, de que lo solicitaste, es diferente. Ya estamos hablando de que hay una persona que trabaja con divinidades en especial y que trabajó de una forma en especial para realizar ese endulzamiento, por lo cual se recomienda de que a ese mis brujo, de la bruja o mago que contrataste para que haga ese servicio, ese trabajo por vos, de la misma manera le vas a solicitar que realice el corte. ¿Por qué no realizás el corte vos mismo o vos misma? Pues bien, porque a veces por ahí vos no conocés con qué divinidad trabaja el otro, de qué panteón, cómo realizó el trato dentro de la magia y eso es algo muy importante que vos lo hayas tenido en cuenta previamente. Lo que pasa es que como no sabemos, a veces no consultamos, entonces no sabemos cómo practica la magia el otro. Pero lo que podés hacer en esos casos es solicitarlo o si no tenés relación ya más con esa persona porque te diste cuenta de que por ahí por sus formas y demás hay brujas y brujos y magos, por supuesto, de que trabajan con energías muy densas, que nos damos cuenta que no vibran como nosotros, entonces decidimos no verlos más, perfecto, podés acudir a otra bruja, brujo o mago de confianza que te ayude a realizar esa clase de limpieza. Lo que va a hacer esa persona es tomar su oráculo y de esa manera va a observar qué fue el proceso que hizo el otro, es decir, con qué divinidades trabajo y de la misma manera va a realizar la limpieza correspondiente. En esos casos vas a necesitar de un profesional de la magia. Pero fuera de eso, podés realizar tranquilamente esta forma muy simple y muy sencilla, podés realizar ese corte. ¿Por qué? Porque es tu intención. Así como fue el poder de tu intención, el que buscó llamar a la otra persona, de la misma manera es el poder de tu intención que realiza el corte sobre eso. Así que bueno, queridos amigos, espero que este video haya aportado y haya resuelto esta duda. Si les quedaron más dudas al respecto o quieren que hundemos más en el tema, no hay problema, me lo hacen saber ahí en los comentarios y con gusto les estoy respondiendo o realizamos un nuevo video. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Les recuerdo que tienen todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashware. En la descripción les voy a estar dejando ahí el link por si quieren adquirir alguno de ellos. Recuerden que hace poquito habilitamos la pestaña Comunidad para que puedan sumarse, aportarnos para que sigamos creando contenido y a la vez ahí tienen contenido exclusivo para miembros, material exclusivo para ustedes. Por acá les estoy dejando el link a la web para que puedan descargar las guías gratuitas que vamos haciendo bimensualmente y por supuesto no se olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y les dejo otro video para que sigan disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.